Así de fácil. Por eso es tan difícil cuando tú entablas una conversación con una persona que sí tiene ese afín religioso y empiezan a entrar siempre este tipo de conflictos. Sí. Porque ese es el adoctrinamiento para no ver una realidad que está puesta frente de nosotros y no negamos a verla. Ese, ¿sabes? Sí, 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 sí. Mira, fíjate que se comenta que Moctezuma, en su momento, él fue una de estas personas que sabía que iba a pasar. Que estas cosas iban a pasar. Entonces, por eso cuando llegan 300 y nosotras éramos millones, dejó que pasara. Porque era importante que pasara para el hombre gris. Pero, bueno, yo me imagino... Hasta me suena alienígena, ¿eh? Pero bueno. Pues a mí también. Sí, pues es un alienígena eso, pero... Yo me imagino que tú te lo has preguntado. Y si no, pues te lo pregunto. Va a quedar entre nosotros dos y las dos millones de vistas que va a tener el capítulo. Y si tú fueras uno de esos siete hombres, ¿sí te lo estuvieran anunciando? Porque, mira... No podría. Es que no te dan a elegir. Esa es la cuestión. Ellos no te están dando... Y cuando me empezaste a contar la historia, y llámame conspiranoico, y ya valimos. Pero cuando te lo empezaron a contar, lo primero que me hizo click es... Le están dando un trabajo. El trabajo de anunciar. Y esos otros seis gatos, ¿qué estaban haciendo? ¿Anunciar? O porque... Y mira que todo se te va a empezar a conectar. Te tengo que callar. Ok. Sabes. Oye, ¿y cómo está tu mamá? No anuncias más. Por eso te digo, tú tienes dos decisiones. No, espérate. Me acabas de dar cuenta de algo, Julio. Por eso me gusta platicar contigo. Soy un tonto. Ellos no querían que no lo dijera. Ellos querían que lo dijera. Ellos sabían que iba a tomar esta decisión. ¿Y qué lo iba a decir? Tú sabes cómo... No manches. Tú sabes cómo funciona... ¿Has escuchado la teoría del árbol? No. Mírate una película que se llama Una Miente Brillante. Sí. Basada en la vida de John Nash, cuando estaba en la universidad. En la universidad. Ajá. John Nash tenía un delirio, un trastorno mental. Sí. No me acuerdo si era esquizofrenia, no estoy seguro cuál era. Sí, era... Bueno, creo que eso era. Entonces, ¿tú recuerdas la escena cuando él está en el bar con sus amigos y que llega la chica más guapa con sus amigas? Así es. Y todos se iban a lanzar a sacar a bailar a la chica más guapa. Y nadie va a bailar con nadie. Y él les dijo, no. Saquen a bailar a todas las amigas y a ella no las saquen a bailar. Y se van a dar cuenta cómo ella va a querer bailar con todos. Ajá. Pero, ¿qué tal si nadie va por la rubia? No nos estorbaríamos. No insultaríamos a las demás chicas. Y ganamos todos. La teoría del árbol o teoría de los juegos, que es una rama de la macroeconomía y es una rama de la matemática adicional, habla que tú te pones en la posición de la otra persona cuando vas a hacer una negociación e intentas predecir qué comportamiento va a tener esa persona frente a alguna acción, una pregunta o algo, para ver tú cómo te puedes anticipar. Me explico. Te voy a decir, Fepo, amigo, yo quiero que tú me regales tu iPad. Si yo te lo digo así, tú me vas a decir, no. Claro. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? Y yo te digo, oye, Fepo, quiero que me des tu iPad y te voy a dar un bono que me dieron en Mac para que saques un iPad más avanzada. Tú vas a decir. Ya lo empiezo a pensar. Claro. Ajá. ¿Qué pasa si yo inicio al revés? Si yo te digo de una vez, oye, Fepo, tengo este bono para un iPad de yo no sé qué carajos, tómalo y dame tú la tuya. Tú me vas a decir sí de una vez. Porque yo ya empecé a predecir las diferentes opciones en un árbol. Yo inicio en una pregunta, tengo dos opciones, sí o no. Yo quiero que me digas sí, entonces empiezo a buscar todas las opciones para que me digas que no, para que una vez tú me digas sí. Eso fue lo que hicieron contigo. Simplemente ya sabían lo que tú ibas a hacer y te tenían que dar el mensaje concreto para que lo hicieras rápido. De hecho, vi algo así y es que es eso. O sea, yo pensé que estaba tomando la decisión, pero ellos ya habían tomado la decisión por mí. Así es. Y yo caí redondito. Y lo acabo de ver, lo acabo de ver, que dice, esta persona es un, sabe, esta clave de los negocios, que es muy sencilla. Y te lo explican. Llega el 14 de febrero, esta persona vende flores. Entonces, el ramo de tulipanes cuesta 10 dólares. El ramo de rosas cuesta 10 dólares. Pero hay una tercera opción, que es un ramo de rosas que viene envuelta en este plástico transparente, tiene un moñito y además tiene una carta para que tú le escribas algo a la persona amada y cuesta 10 dólares. ¿Cuál escoges? El de la carta. El de la carta. Los tulipanes, por supuesto, son más caros que las rosas. Entonces, la persona que vende no quiere que la gente quiera comprar tulipanes porque le gana menos dinero. Quiere que la gente compre rosas. Entonces, si pone tulipanes y rosas a 10 dólares, solamente vendería tulipanes. Pero pone una tercera opción que parece ser mejor, no que la primera opción, sino que la segunda. Entonces, tú ves la primera opción y dices, esto es lo que quiero. Esto no lo quiero. Ah, pero esta es una gran opción. Y se te olvidó la primera, que eran los tulipanes. Y terminaste comprando las rosas porque tiene un pedazo de papel. Eso es justo eso, ¿no? O sea, de principio no te doy el iPad, pero si lo empiezas a trabajar de una manera, predices qué es lo que voy a pensar y termino haciendo eso. Y creo que justamente la razón por la que lo conté es porque creí que estaba toda una decisión. No, la decisión ya la he tomado hace rato. Sí, claro. Solamente accionaron en mí algo. Por supuesto. No debió haber dicho nada, fíjate. Creo que la razón de la que ellos querían que se hablara de eso. ¿Sabes por qué no debiste haber dicho nada? Porque hubieras podido extraer más información. Por supuesto. Ahora yo ya lo sé. Entonces, tienes dos caminos. O me desapareces o me compras la conciencia. Bueno, a ver, si alguien tiene más información, sería bueno que ir obteniendo más información al respecto. Pero bueno, perdón que comencé con esto. No va a pasar, entonces nada malo. No, después de esto ya cualquier cosa de conspiración ya valimos. Al rato te enseño algo. Ya valimos. Al rato te enseño algo que es padrísimo. De esta conspiración. Es que fíjate que, pues, es que hablando de... ¿De conspiraciones? De conspiraciones. Esa historia, de por sí, este capítulo llevamos posponiéndolo como siete meses. Más o menos, o hasta más. Llevamos un montón. Siempre nos cruzamos. De por sí no lo íbamos a grabar hoy. Bueno, nos pusimos de acuerdo. Y también es una información súper escasa. Y lo mismo, tanto de este capítulo que estamos haciendo, como de otro que vamos a hacer próximamente, los guardé especialmente porque tengo un montón de preguntas que yo sé que tú puedes resolverme. Ok. Más allá de una investigación. Ok. Vamos a iniciar con una carta. Ok. Entonces dice lo siguiente. ¿Abres comillas? Eh, sí. Dice Amado Fepo. No, mentira. Hazlo de la vez. Ay, perdón, era otra. Esa es la carta del 14 de febrero que te envíe. Abro comillas. Estimado doctor Yesup, no es nada necesario su invocación al público para que se muevan masas sobre los representantes y haya así suficiente presión colocada en un correcto y suficiente número de lugares donde pueda ser aprobada una ley para la teoría del campo unificado. Del doctor Albert Einstein. Se ha puesto en práctica. Se usaron los resultados de mi amigo Franklin Reno. Los resultados fueron y son hoy prueba de que la teoría del campo unificado hasta cierto punto es correcta. El resultado fue la completa invisibilidad de un barco tipo destructor y toda su tripulación. Estaba navegando octubre de 1943. El campo fue efectivo en una forma esferoidal, ablonga, que se extendía a 100 yardas más o menos debido a la posición lunar y latitud. Cualquier persona dentro de esta esfera se volvía de forma vaga, pero él también observó a esas personas a bordo de este barco que se estaban desapareciendo y quedaron en la nada. Cualquier persona fuera de esta esfera no podía ver nada, salvo una forma clara definida del casco en el agua. Es decir, el agua veías que estaba abierto como si estuviera el peso del barco, pero no veías nada. Simplemente como una aurola que lo estaba rodeando. Pero tú no veías el objeto ni a la tripulación. Ni a la tripulación. Pero sí veías lo que hacía el efecto en el agua. Estaba el barco ahí. Como el hoyo. Exactamente. El hoyo en el agua, ¿no? El hoyo en el agua. Quedan muy pocos de la tripulación experimental original ahora. La mayoría enloqueció. Uno salió a través de la pared de su alojamiento a la vista de su mujer e hijo. ¿Cómo, cómo, cómo? Uno salió a través de la pared de su alojamiento a la vista de su mujer e hijo. Es decir, traspasó el barco. Ah, ok. E hijo. Y otros de los miembros no se volvieron a ver. Otros dos se fueron a fuego. Es decir, combustión instantánea. Ajá. Y se incendiaron. El experimento fue un éxito completo. Los hombres fueron fracasos. Los hombres fueron fracasos completos. Es decir, lograron desaparecerlo. Sí, el experimento funcionó. Pero los hombres no. Los hombres valieron. Es que la carta de por sí no ha sido bien traducida porque tiene una caligrafía vila original. Ajá. Y no está... No se entiende muy bien. No se entiende muy bien. Exacto. Revisé todos los periódicos de Filadelfia. Primavera, otoño e invierno. Busqué un párrafo cerca del tercio final del periódico en la parte superior de la hoja. De una noticia que describe las acciones de los marineros después de su viaje inicial. Al saltar en un bar en un astillero de la Armada en Ginville, Berjoind. Y causaron tanta conmoción y parálisis de las camareras que fue poco... Que poco y comprensible se les pudo sacar. Al contar una historia que nadie creía. Solo escribí lo que oí y que las mujeres estaban locas. Le pidió que haga un poco de investigación solo para que me ayude. Y pidió ley. Muy respetuosamente, Carl Allen. Él responde esta carta, ve esta carta y dice... O sea, no entiendo. ¿Pero quién a quién se le envía? Le llegó un doctor, doctor Yesuf. Ya te voy a hablar un poco de él. Ajá. De un tal Carl Allen. Carlos Miguel Allende, que se hacía llamar Carl Allen. Ah. Y entonces él escuchó las conversaciones de unos tripulantes que sobrevivieron. En un bar, con unas camareras, escuchó y escribió. Y empezó a investigar el hecho, pero no encontró mayor información y no tenía... Es que eso poquito que estaba en el periódico. Exactamente. Ajá. Entonces, él le dice, ok, envíame más información o envíame evidencia. Porque lo que tú me estás contando carece de sentido. Ajá. Va otra carta. Ajá. Estimado señor Yesuf, quiero mencionar que de algún modo también el barco experimental desapareció en el muelle de Filadelfia y muy pocos minutos después apareció en otro muelle en Norfolk, Newport News, en la zona de Poshmuth. Se fue señalado claramente identificado como el lugar en donde llegó el barco. Luego volvió a desaparecer y volvió el muelle de Filadelfia, solo unos minutos menos. Eso también fue notado en los periódicos, pero he olvidado en qué periódico lo leí. Probablemente fue el final de los experimentos. Me pide lo que es equivalente a pruebas positivas de algo que solo la duplicación de los dispositivos que produjeron este fenómeno podrían darle. Nunca podré satisfacer su solicitud. Puedo de alguna manera positiva ayudarle a que usted mismo haga el experimento. ¿Cómo? Entonces él se quedó pensando y ahí sí empezó a indagar qué era lo que estaba sucediendo. El experimento Filadelfia se da en el año cuarenta y... ¿Cuarenta y nueve, no? Cuarenta y tres, perdóname. Ok. En donde inicialmente querían desaparecer un barco, querían desaparecer... Hacerlo invisible, ¿no? Volver invisible la materia. Ok. Transformarla. Pero lo que hicieron fue romper la barrera del espacio-tiempo, mover el barco de un punto a otro y en ese punto llegara, no en la línea del tiempo, sino minutos antes de cuando salió de acá. Que era justo lo que estábamos hablando hace un par de minutos, por eso logré conectar el tema. Ah, ok. O sea, no solamente se desplazó en el espacio, sino también el tiempo. Claro, se desplazó en el espacio en una línea vertical hacia arriba, pero en el tiempo vertical hacia abajo. Cuando regresó, regresó antes. Cuando regresó, regresó antes. Pero si es difícil entender cómo puedes mover un objeto, ahora imagínate cómo puedes mover a una persona en dos puntos que generalmente deben ir hacia el mismo punto. ¿Esto es en 1943? Ajá, ok. En el declive de la Segunda Guerra Mundial se van a poner a hacer un experimento de desaparición de materia, pues lo hubieran usado antes para mandarlo a guerra, ¿no crees? Claro. Y empezaron a hacer una investigación periodística, no científica, y sí encontraron que muchos de estos marinos que habitaban en este barco desaparecieron. O sea, los que estaban, o sea, el barco sí existió. Claro. Y los marinos que habían estado trabajando en ese barco, que estaban, o sea, eran parte de la tripulación, desaparecieron. Era el destructor escolta de la Armada y o ese es Eldritch. Y ese fue el que fue, se volvió invisible y fue teletransportado. 600 kilómetros. Viajó. Viajó. Hasta el estado de Virginia. Fue, llegó allá 15 minutos antes, regresó 5 minutos después. Sí, 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 es un desorden con el espacio-tiempo. Claro. Pero, fíjate en dónde empieza acá lo más interesante. Frente a la ley de la relatividad y a la teoría de las cuerdas, ¿cómo podías explicar eso si se suponía que no era posible? Ajá. Está totalmente conectado con lo que te voy a contar, así que al ratito voy a responder esa pregunta, está buenísimo. Según esta teoría, lo que hicieron fue que contrataron unos técnicos para hacer una generación ultrapotente. De electromagnetismo. De electromagnetismo. Entonces, en vez de que se unieran a través de protones y de neutrones, se repelían y es como si la materia la lograran desaparecer, pero no era que la desaparecieran, era que la volvían elástica. ¿Cómo? Ok. Al punto en que era tan elástica que podías ver a través de ella, pero no la estabas destruyendo, simplemente la estabas transformando. Eso te puede explicar el volverlo invisible, pero igual no te logra explicar cómo haces que rompas la barrera del tiempo dos meses en una fracción de 20 minutos. Dos veces. Ajá. De ida y de vuelta en una fracción de 20 minutos. ¿Cómo lo explicas? Ellos querían hacer el barco invisible, pero lo teletransportaron. Pero lo teletransportaron. De hecho, sí lo hicieron invisible un momento. Claro. Porque se seguía viendo la oquedad. Así es. En el mar, como si estuviera ahí el casco del barco. Pero desapareció después y volvió a aparecer. Y volvió. Era como si ya tuviera un efecto de estar ahí, pero todavía no estaba, porque estaba ocurriendo en el pasado. Exacto. En ese ir y venir, ¿no? Ajá. Como que distorsionó el espacio-tiempo. Pero imagínate. Y la gente. ¿Tú own a gun and live in Georgia? Then listen up, because this impacts you. See, many states have now adopted laws to allow... O sea, insisto, la materia la puedes mover, pero las personas... Entonces, cuando el barco vuelve, entran muy pocas personas a ver qué había sucedido. Y empezaron a encontrar como unas manchas en el piso. Y los hombres que trabajaban ahí se esfumaron. Como si se vieran desaparecidos y dejaron un rastro, como un ectoplasma, si lo quieres llamar así. De que ahí estaban. Y desaparecieron. Ah, ya no regresaron ni siquiera. Algunos ya no regresaron. Otros se volvieron locos y otros desarrollaron enfermedades terminales. No sé si sea un mito urbano de esta historia. Que algunos estaban fusionados con la materia del barco. Así es. O sea, llegó y estaba fallecido porque estaba a la mitad de la cabeza dentro del metal y la otra no. Claro, porque igual la materia se vuelve a acomodar. Y ya no se reordena bien. Exactamente. Pero hay otra hipótesis que esa sí es más de conspiración. Ajá. Bueno, no hay conspiración. De difícil entendimiento. Ajá. Y si esas personas quedaron atrapadas en un bucle, en donde no hay espacio ni hay tiempo, quedaron en medio de la nada. ¿Los que desaparecieron? Los que desaparecieron. Y suena muy lógico porque la teoría de las cuerdas precisamente habla sobre esta elasticidad que se puede dar. Cuando vuelve a su estado natural, en ese ir y volver, puede quedar ahí. O creo yo, de pronto estoy equivocado. En un espacio que ni siquiera es de las cuerdas. Exactamente. Y que ni siquiera tú... O sea, que no se puede comprender porque es inexistente. Ajá. O sea, la mecánica cuántica explica cómo funciona cuando haces así. Ajá. La teoría de las cuerdas explica el por qué haces así. Ajá. Pero el qué hay adentro, no lo sabes. O afuera, ¿no? O afuera. O sea, justamente, que se pudieron haber quedado por ahí. O sea, quedó la mancha del ectoplasma de algo que en algún momento fue un ser humano, pero ya no está en la realidad, en el espacio-tiempo. Los agujeros gusano sabemos que es una realidad. Sí. Y que te pueden llevar de un punto a otro. Sí. En el espacio. Sí. Y en el tiempo. Y en el tiempo. Ajá. Pero dentro del planeta. Ah, ahorita voy a llegar también a eso. ¿Y cómo lo logras hacer, además? También voy a llegar a eso. Entonces, Morris Jessup, creo que tú lo has escuchado, que es un ufólogo. Él decía, eso no es posible. No es posible porque no lo van a hacer en medio de una crisis todavía política, económica y bélica que hay entre países. Yo diría que sería el momento adecuado de hacerlo, ¿no? Por supuesto. Imagínate, si tienes la capacidad de volver a tus tropas y todo tu aparato bélico invisible. Claro. O teletransportarlo, ganas cualquier guerra. Punto. Sin embargo, él dijo, voy a empezar a investigar y lo combina con su investigación OVNI. Ah. Entonces, aquí es donde a mí se me dispara el switch y yo digo, acá hay algo muy interesante. No soy el más conocedor y ahí es donde te pido que me ayudes. Pero yo supongo que un OVNI debe viajar de un lado. O sea, millones de años luz, no creo que vayan a hacer ese viaje. Deben hacer como justamente espacio-tiempo, aperturas en espacio-tiempo y desplazarse de forma más rápida. Sí. En algo. O sea, ¿cuánto nos podemos demorar en viajar a la galaxia más próxima en una nave? Miles de años luz, millones de años luz, qué sé yo. Sí. Ahí es en donde él dice, miércoles, yo creo que eso sí puede ser cierto. Ajá. ¿Y es tecnología de avanzada? Esa es la tecnología que utilizan estos seres para desplazarse. Justamente eso, alterar el espacio-tiempo. Y paradójicamente se desvive con monóxido de carbono. ¿Qué? Aparece desvivido. O sea, él está estudiando esto y de repente aparece desvivido. Que supuestamente se desvive en su coche con monóxido de carbono. No manches. O sea, que lo que él sí estaba planteando era cierto. A pesar de que él decía que era falso. Y fue muy inteligente al principio. En decir, es falso. No voy a tener todas las luces encima mío. Ajá. Y voy a tener todo el campo para poderlo investigar. Claro. Bueno, la teoría unificada de los campos es donde empieza aquí a tomar más acción. ¿Cuál es la teoría unificada de los campos? En donde uno es los cuatro. ¿Lo de Einstein? Sí. En donde uno es los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza, del más fuerte al más débil. Que es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Esa es la clave de lo que voy a contar, la fuerza gravitacional. Ok. ¿Se unen en una sola teoría? En una sola teoría. Como si fueran una sola cosa. Y que puedes medirla en general. Así es. Porque es una sola cosa, no cuatro cosas distintas. Esa es la idea, ¿no? Las cuatro son las componentes. Ajá. Es como el efecto. Exactamente. Ajá. La fuerza nuclear te responde al comportamiento de los quarks y los neutrones para formar los protones. Perdón. Quarks y neutrones con protones. Para formar el átomo. Para formar el átomo y algo que se llaman los gluones. Gluones. Ajá. Estoy como medio idiota para hablar. Es el juguito ese de piña que me das. Ajá. La fuerza nuclear débil te explica la radioactividad. Ajá. Así es. Para lograr hacer como mimetizar la materia a través de radioactividad. La electromagnética, que los átomos no se vayan a destruir. Y que los fotones sigan haciendo esta fuerza para que la materia exista. Ajá. Y la gravitacional, que es la que tú explicarías más adelante. A mi juicio, ahí sí me parece muy difícil poder entender cómo la gravitacional se une con estas otras tres leyes. Es lo complicado. Se devuelven en el tiempo y empiezan a estudiar a Tesla. ¿Empiezan a estudiar a Tesla? Claro. Porque Tesla, a través de la energía electromagnética, sí se podían explicar el cómo funcionaban estos fenómenos. Cogen a los más grandes científicos, a las mentes más grandes a nivel científico, que hayan expuesto o que estuviesen vivos en su momento. Y empiezan a tratar de tener una única teoría que podría explicar desde la física básica hasta la física cuántica, pasando por la física nuclear. Ajá. Pero es donde la operación la detienen y desclasifican todos los archivos. Porque ahí sí hay tecnología que no es de este mundo. Ajá. Ese planeta, perdón. Exactamente. La electricidad más el magnetismo es electromagnetismo y era lo que proponía Maxwell finalizando los años, perdón, en 1860. Por ejemplo, el electromagnetismo más la interacción electrodébil más la interacción electrodébil fue 100 años después. Ajá. Luego, la interacción electrodébil, la interacción fuerte y el modelo estándar, que era la teoría cuántica que rigió hasta los años 90. Y luego el modelo estándar más la relatividad general era la teoría del todo. Ok. Y quién era el que hablaba sobre la teoría del todo y no le prestaban mucha atención, pero él sí la tenía muy clara. Y a pesar de que no creía en los viajes en el tiempo. Stephen Hawking, ¿no? Claro. Ajá. No creía en los viajes en el tiempo. Sí, eso es correcto. Es correcto. No creía en los viajes en el tiempo, pero físicamente él sabía que era posible hacerlos. Por supuesto. Porque estaba respaldado desde el proyecto Filadelfia y desde muchos proyectos antes que se tuvieron que haber realizado. Sí. Y de hecho sí se puede, pero no se puede de la misma manera en la que lo pensamos. Todo eso lo empiezan a unir y es donde vuelven a coger otra vez el tema de las teorías de las cuerdas. Y es el electrón se mueve en un solo punto en una cuerda. Cuando el electrón se mueve, tienes que estar moviendo la cuerda y en el espacio-tiempo. Eso fue lo que hizo el proyecto Filadelfia. Si es verdad o no es verdad. Eso sí movió las cuerdas. Movió las cuerdas. Las estiró para poderla cambiar de posición, hacerlo invisible. El movimiento uniforme tiene que ser distancia-tiempo. Sí. Aquí fue distancia-tiempo a la inversa. Si lo voy a hacer en un plano cartesiano, tenías que moverlo hacia la derecha, hacia arriba y hacia la derecha. Lo movió hacia arriba y hacia la izquierda. Y luego lo volvió a mandar a la derecha. O sea, sí fue la distancia, pero no el tiempo. Pero no el tiempo. Se fue para atrás en el tiempo, pero la distancia sí se fue hacia adelante. Entonces, yo te hago una pregunta. No manches. Vale. ¿Qué? ¿El experimento fue positivo o no fue positivo? Fue positivo. ¿Por qué? Porque hubo un avance científico. Para mí, fue más allá de eso. ¿Qué? Encontrar una forma de mover un objeto en el espacio sin importar la línea del tiempo. Imagínate, hoy por hoy, yo poder mover tecnología nuclear ya desarrollada. Ajá. Ah, sí, claro. A la Segunda Guerra Mundial. ¡Uh! ¿Cómo cambiaría el orden mundial de cómo lo conocemos hoy? Ok. Sí. Como en la película de Volver al Futuro. Exactamente. Solo que ahí hay una cosa que es bien importante. Michio Kaku y este Neil deGrasse Tyson, lo estaba viendo, tienen, hay un, bueno, hay un como programa en el que tienen una conversación hablando de los viajes en el tiempo. Son, son, son varias personas, pero Michio Kaku es el que expone una parte muy interesante. Los, el viaje en el tiempo existe, se puede hacer. Ajá. Lo podemos lograr, pero no es como lo imaginamos de esa manera. El tiempo tiene una cosa que es como una regla matemática en la que se protege a sí mismo. Así es. No es como, como magia o algo escrito, sino que matemáticamente se protege a sí mismo. Es decir, cuando tú viajas en el espacio, como tú bien lo, como bien lo comentas, si fuera un plano cartesiano, o sea, si yo me desplazo y salgo a las cuatro de la tarde y voy a viajar a una distancia de un kilómetro, sé que voy a llegar a pasar a las cuatro o diez de la tarde. Ajá. Por supuesto. No hay forma de que yo me desplace y llegue antes de las cuatro de la tarde. Ajá. Que esto fue lo que pasó aquí. Así es. Se desplazó al revés en el tiempo, pero en distancia, en distancia positiva hacia adelante, que era el ese momento. La cuestión es esta. Cuando se fue y regresó. Solamente estiró. El la estructura del espacio y el tiempo. Pero no viajó en el tiempo. Ahorita voy a eso. Ahorita voy a eso. No viajó en el tiempo. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, hubo una distorsión. En el espacio-tiempo. Pero no viajó en el tiempo. O una distorsión solo en el espacio. Ajá. Que es que es el mismo tejido. Pero es esto. Bueno, es lo que explica Michio Caco. Si tú viajas en el tiempo, digamos que esto ya lo controlaron. Obviamente, pues eso fue de 1943 a la fecha. Ya, ya está así perfeccionado. Si tú viajas atrás en el tiempo. Por ejemplo, el ejemplo que tú dijiste. Y a Estados Unidos viaja en el tiempo al pasado. A la época de la Segunda Guerra Mundial. Y le dicen, no, no, no. Estas son las armas que vas a utilizar. Es más, ni siquiera te las doy. Te doy la receta para que tú las construyas a la perfección. Y regresan a su línea temporal. Pon. Al presente. Nada cambió. Por lo que cumplí la paradoja de la abuela. La paradoja de la abuela. Sí, la parábola. Saquemos la biblia y empecemos. La paradoja de la abuela. Así es. Porque cuando tú regresas. Y esto es lo que explica de lo que te voy a contar. Digamos que. Imagínate que el tejido del espacio y el tiempo. Es como un globo estirado. Nosotros estamos aquí. Aquí hay otro punto en el espacio-tiempo. Pero si yo tomo la parte central y la estiro hacia arriba. Así. Estos dos puntos, mientras yo estiro, se acercan. Tendrían que acercarse. Tendrían que acercarse. Si yo estoy en este punto y doy un paso hacia este. Y después sueltas el tejido. Yo ya estoy en este punto. No tuve que caminar el espacio y me brinqué el tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo les tiro más? Y el punto A y el punto B, además de acercarse, se juntan, se interseccionan y se cruzan. Yo estoy viajando en el tiempo hacia atrás. ¿Cierto? Sí. Y el otro punto también. ¿Pero estar rompiendo una dimensión? Con una condicional que es la que tienes hacia arriba. Y se puede. Claro que se puede. Y se puede. Pero si yo hago un cambio, cuando regrese, yo regreso a mi tiempo, a mi espacio y a mi tiempo. Pero ese cambio se tiene que ver reflejado en otra realidad. Exactamente. Es lo que dice. Cuando tú haces un cambio en el pasado, generas una rana. Entonces tú cuando regresas a tu tiempo, no pasó nada. Pero en el otro tiempo abriste una nueva realidad. Y así se han construido. Hay una brecha. Un chorro. Y esa es la manera en la que el tiempo se protege a sí mismo. Por eso, la vida no es extraterrestre. No sé si está bien dicho así. Puede viajar en tres dimensiones. Claro. Claro. Y puede traer algo de acá. Puede traer algo de acá. Puede traer algo de acá. Y de hecho tiene. Puede dejar algo acá. Algo acá o algo acá. Sí. Y lo protegen con el tiempo. Así es. O sea, ese como tejido que nosotros desconocemos cómo funciona, percibimos lo que hace. Cuando vemos a las estrellas, estamos percibiendo el tejido del espacio-tiempo. Así es. Tal cual. De algo que ya no existe. Sí. Exactamente. Posiblemente. No sabemos. Posiblemente. No sabemos. De hecho, no lo estamos viendo en tiempo real. Estamos viendo. Ese es el espacio-tiempo. Es lo que está viajando la luz. Así es. Entonces tú me decías al inicio del capítulo. Estamos hablando cosas que genéticamente no estamos diseñados. No. Paradójicamente, cerebralmente, no estamos incapacitados. Capacidad en este momento. Exacto. De poderlo comprender. Exacto. Es que mira. Ay. A ver. Espérate. ¿Ya quieres que me vaya con Bob? Sí. Es muy raro eso. Sí. No se me voy a quedar aquí. Chao. Solo necesito. Bueno. A ver. Solo quiero dejar un punto muy en claro. Y te cuento. El asunto. En la historia del platillo de Roswell. Esto ocurre en 1943. Sí. ¿Cierto? Sí. Lo de Roswell ocurre en 1949. ¿Cierto? La luna ocurre. O sea, la llegada del hombre a la luna, 1969. Todo va seguidito. ¿Cómo puede ser? Ojo. Aquí hay una cosa muy interesante. ¿Cómo puede ser que experimentaran con tecnología que tiene una influencia clara de platillos si el platillo cayó después? ¿Ves? ¿Cómo puede ser que hayan experimentado en 1943 cuando la tecnología la obtuvieron en 1949? ¿Con qué estaban experimentando? Con algo que ya existía. Bueno. Tengo dos. A ver. Dios mío. ¿Se la trajeron de futuro? Posiblemente. Es que esos son los detalles de la historia que a mí siempre me han parecido así extremadamente así de ¿what? Hay muchas opciones. Roswell, a mi juicio, Roswell fue planeado para dar un contentillo a algo. A la gente. No exactamente, pero sí fue planeado. Sí, sí. Fue planeado y fue mostrado. Quisieron mostrarlo. Pero. Se echaron para atrás. Sí. Pero. Luego se metieron al proyecto Mogul y motocos. Sí. Pero aterrizajes y esa tecnología de años atrás ya estaba. Ya existía. O. Violaron nuevamente las leyes físicas espacio y tiempo y fueron al futuro y trajeron a otra realidad y trajeron algo para desarrollar cuando sabían que algo iba a suceder 10 y 20 años después. Ajá. Más o menos. Bueno. Sí. Digo, no puedo saberlo. No, no, no. Yo también tengo mis teorías, pero te voy a contar, te voy a contar la historia. Mira, me voy a ir como por un montón de lados. Si de repente voy muy rápido o algo, me detienes para que hagamos una pausa. Es que la historia de Bob Lazar, Robert Lazar, tiene, es digamos como el tiempo que conocíamos antes lineal. O sea, nació, ocurrió esto y hoy estamos aquí porque el señor además está vivo y es espectacular escucharlo hablar como ciencia, como ciencia. Es espectacular y su historia mucho más. Pero en el Inter antes, durante y después ocurrieron una serie de acontecimientos que tienen una relación enorme con Bob Lazar. Mira, hay un tema que tiene que ver con el espacio y el tiempo, pero antes de hablar del espacio y el tiempo, tenemos que hablar de la diferencia entre lo que es una ley y lo que es una teoría. Ok, por ejemplo, está y nosotros conocemos la ley de la termodinámica, que son varias, son varias leyes de la termodinámica. Una perfectamente hacen una referencia en los Simpson que le dice a Lisa cuando genera su máquina de movimiento perpetuo, le dice a Lisa, en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica. Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. No puede existir una máquina de movimiento perpetuo por una razón. Cualquier fuente de energía tiene una parte de esa energía que se pierde por medio del calor. Es decir, la energía se convierte en calor, un motor o tu celular se calienta. Ese calor se desprende sin que lo puedas contener y se pierde. Entonces, no puede haber una máquina que genere electricidad, energía como tal. Que sea infinita. Que sea infinita. Bueno, es lo que creemos. Claro, es lo que creemos. Porque sí existe. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, sí existe. Ya es spoiler. No, no, no. A ver, dime, dime. No, no, sigue. No, dime, dime, porque es otra cosa lo que vas a decir y es importante. El planeta Tierra es un generador de energía unificado y al parecer es como si nunca se acabara porque por eso está el núcleo. Ajá. Y tiene su movimiento para estar generando energía solo a través de fricción. Pero sí se va perdiendo hacia la atmósfera. Se va perdiéndose la atmósfera. ¿Por qué? Porque gana energía del sol. Pero el núcleo como tal. Tienes toda la razón. De hecho, se pierde en el calor. Sí, sí. Termodinámica. 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 Pero es esto bien chistoso. Como no hay nada que podamos comprender ni construir ni que exista naturaleza que pueda evitar esto, esta ley de la termodinámica, entonces es una ley. Porque, ay, esta buena plática dice. Sí, siempre que pasa algo se recuesta. Sigan hablándome. Sigan hablando, sigan hablando. Si quieres, siéntalo. A ver. ¿Muerde, no? No. Lista. Es la ley de la termodinámica. Es que vamos a hablar de ellos. Se pone nervioso y todo. Se pone nervioso. Bueno, como no puede haber esto, es una ley. ¿Ok? Y luego están las teorías. Como cuando hablamos de Einstein, cuando hablamos de, o sea, todas estas personas, Maxwell, etcétera. Ellos proponen una serie de ideas que las puedes medir con matemáticas, que puedes incluso repetirlas hasta cierto grado. Porque hay cosas que tienen que ver con el macrocosmos y con el microcosmos. Siempre llegan al umbral. Así es. Pero es una teoría. Por eso buscan una teoría que unifique con la esperanza de que pueda ser comprobada y se convierta en una ley. Así es. Mientras sea una teoría, quiere decir que no logramos explicarla en su totalidad. O que no es así. Las hipótesis tienen dos caminos. El demostrarlo y volverlo una teoría. Una ley. No. Ah, sí, sí. Una ley. Ajá. O reafirma y volverla a plantear. Ajá. Para volver a hacer su proceso científico. Así es. Hasta que se convierta en una ley. Si estás en lo correcto. Si estás en lo correcto. Si estás en lo correcto. Entonces, no existe, o sea, nosotros, el ser humano, hasta la fecha, no sabemos cómo se produce la gravedad. Ajá. Es decir, entendemos el efecto de la gravedad, pero no qué la produce. Y hay dos teorías. Una, una de estas teorías dice que la gravedad es producida por una partícula que está dentro de los átomos que se llama gravitrón. Ajá. Ok. Que tiene que ver con esto, de hecho, lo que comentabas en un momento. La otra teoría es que la gravedad es una onda y se puede medir como una frecuencia. Y como es una onda, las ondas, tú las puedes amplificar o disminuir agregándoles, por ejemplo, una carga electromagnética. Y como puedes ver, graficamente demuestra el tono que escuchas como una onda. Como amplificamos el tono, puedes ver que la tamaño o la amplitud de la onda aumenta, dándonos una versión más poderosa de la misma onda idéntica, y por eso el tono suena más fuerte. Pero si la gravedad fuera una onda. Ajá. No sería el mismo efecto gravitacional en el pico y en el valle. Ah, ahí voy. Ahí voy. Las ondas, perdón, las ondas. La gravedad está dividida en dos tipos de gravedad. Gravedad A y gravedad B. Así se le reconoce como tal. La gravedad A es la que nosotros pensamos que es la más poderosa. Que es la que tenemos a nuestro alrededor cuando soltamos algo y cae. Y cae. Ajá. Pero no es tan poderosa. Porque si tú brincas, estás rompiendo la gravedad. ¿Cierto? Sí. Te vuelve a jalar, pero fácilmente, con un pequeño esfuerzo, puedes romper esta gravedad, que es una onda. Pero no es que tenga puntos más altos y bajos. Pero no la estás rompiendo, simplemente estás haciendo un... Una fuerza contraria. Una fuerza contraria. Por eso, a lo que voy, esa fuerza de gravedad no es tan potente. Pero ojo con esto. Tú sabes, por ejemplo, que los átomos, el átomo tal cual, está el protón y los electrones están dando una distancia tan grande del mismo protón, tan grande, que no entendemos cómo es que se mantienen unidos. Así es. ¿Cierto? Así es. Esa es la gravedad B. Ok. Poderosísima. Porque en micro, tan alejados, un electrón de un protón y los mantiene unidos. Más allá de que sea fuerza, que sea... Es una gravedad de onda. Es un equilibrio. Espérame. Ya no digo nada más. Fíjate, fíjate, fíjate eso. Nosotros, en la tabla periódica, podemos determinar, dependiendo de la cantidad de electrones que tiene un átomo, tiene un protón y tiene una cantidad de electrones, pues va cambiando su peso atómico y su fuerza de gravedad. Pero también otra cosa. La masa es lo que se dice que decae. ¿Vas a escuchar alguna vez esto? Por ejemplo, los elementos radioactivos es porque están decayendo rápidamente. Y cuando decaen, si tú acercas un contador Geiger, eso que se escucha es las partículas que van soltando los átomos de esta materia porque está decayendo. Entonces deja de pesar tanto. O sea, tiene un peso alto y empieza a pesar poco. Así es. Mientras más pesado sea un elemento, atómicamente hablando, más radioactivo es y más rápido decae. Si tú a uno de estos elementos, porque no podemos, pudiéramos controlar su gravedad, podremos hacerlo más pesado y evitar que decaiga. Pero no podemos. No, sí, porque estarías jugando con... Hacer Dios. Sí, más o menos. Más o menos, pero ahora... Hacer construcción de materia. Y si es materia radioactiva, con razón te están amenazando. Chécate esto. Ya entiendo todo. Hay una cuestión bien interesante. Hay un elemento que nosotros le pusimos de nombre, o sea, no nosotros en el podcast paranormal, los científicos. Esto fue descubierto en un laboratorio en el 2003. Fue producido, no descubierto, producido, porque es no natural. Es producido en un laboratorio en el 2003. Y fue nombrado en el 2016, Moscovio. El elemento 115. Ok, sí. Este elemento, que decae y es inestable, por supuesto, es del que hablaba el mismísimo Bob Lazar. ¿Por qué? Porque esta nave... Ah, ahorita vamos a eso. Pero Bob Lazar, ahorita les voy a contar todo. Bob Lazar es un científico que trabajó en un lugar que se llama S4, que está a 8 millas del área 51. Él no trabajó en el área 51. Él llegaba al área 51 y del área 51 lo llevaban al S4. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Él sabía que habían tres proyectos, de quién sabe cuántos más, pero habían tres proyectos. Y él iba a trabajar específicamente en un proyecto cuya misión principal era generar, descubrir cómo funcionaba un aparato tecnológico no humano. Él iba a trabajar con una nave extraterrestre que no sabía cómo había sido obtenida, porque no había sido derribada. Estaba intacta esa nave y funcional. Entre tantas cosas que tenía esta nave de tecnología que había que descubrir, él tenía una misión únicamente. El sistema de propulsión. Entender cómo funcionaba y replicarlo con elementos de la Tierra. Ok. Esa era su misión. Entonces, es bien importante que recuerden el elemento 115. ¿Por qué? Esta persona, imagínate, tiene mucho para que la gente diga que su historia es falsa. Mucho. Porque hicieron un buen trabajo para aniquilar su historia. Sin embargo, 30 años después, o sea, ahora, cuando observamos toda la historia de Bob Lazar, nos damos cuenta de que no hicieron nada. Ni siquiera le hicieron un rasguño y sus palabras, su evidencia, su testimonio se mantiene firme a lo largo del tiempo. De hecho, conforme la tecnología avanza, su testimonio cobra fuerza y validez. Porque estaba hablando con la verdad, aunque pareciera una locura, él estaba hablando con la verdad. Mira, desde que estaba pequeño, resulta que él es un científico, pero era un genio. Cuando él estaba pequeño, le decía a su papá que lo llevara a los estos cementerios de automóviles y bla, bla, bla. Obviamente, por la parte en la que estaba en Estados Unidos, no solamente habían pedazos de chatarra de coches, sino de aviones y de otras cosas. Entonces, iba y le decía, papá, cómprame esto y papá, cómprame aquello y papá, cómprame el otro. Su primer experimento, creo que tenía 14 años, o sea, en grande, que hizo, es que a su bicicleta, con las cosas que había comprado. ¿Dice un propulsor? Sí, le puso un propulsor tipo cohete a su bicicleta a los 14 años, en el garaje de su casa. Y supongo que tuvo su primer accidente juvenil, solo que a grandes velocidades. Más adelante, él estudia en dos universidades de muchísimo prestigio, y esa es la primera cosa que le tumbaron, pero cometieron un error. ¿Por qué los humanos cometemos errores? Mira, él nace el 26 de enero de 1959 en Coral Gates, Florida. Bueno, él afirma que tiene títulos en física y electrónica en el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, y Caltech, que es el Instituto de Tecnología de California. Digamos que son las más prestigiosas de Estados Unidos, las más prestigiosas, y resulta que el señor tiene títulos en las dos. Y en términos científicos debe ser un... o sea, sí, es verdad. Bárbaro, crack, bárbaro. Te comentaba que, por ejemplo, esto es información que no puede ser comprobable. El tema de sus títulos académicos. Y ahorita vamos a entender por qué no pueden ser comprobables, pero está el error humano. Chécate, ¿la historia cómo va? En 1982 aparece en la portada del periódico de Los Álamos, que era donde él estaba viviendo, que había trabajado en el... En el este... Los Álamos, este... Es una base científica, bla, 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 bla. Pero él aparece en el periódico de Los Álamos por una razón en particular. Resulta que a un automóvil, así como cuando tenía 14 años le había puesto... La propulsión a la bicicleta. Un pequeño cohete a su bicicleta y va más rápido a un Honda Civic, pero del año de la cachetada. La foto es espectacular. A ver si la conseguimos y la ponemos del periódico. Ese no es el que está sobre el baúl y que es grandote. Ese. Ya sé cuál es. Ese. Y él está hacia afuera con sus lentes. Sí, 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 sí. Y pum, o sea, hizo un coche... Ultra veloz. Ultra veloz. Que además se ha intentado por muchísimas personas hacer eso. Y es muy complejo porque obviamente al accionar el cohete y no tiene un peso tan... Tan grande, digamos, como la propulsión, el coche hace burro y sale volando, se va hacia un lado, hacia el otro, etcétera, ¿no? Pero él logró, como con sus recursos y sus propias manos, construir esto. O sea, imagínate el... Un avanzado. El grado de habilidad, claro. Era muy, muy, muy este... Visiblemente era un genio. Bueno, él hace este tipo de cosas y resulta que ese mismo día estaba una persona que... Un científico que... Se me acaba de ir el nombre, se me acaba de ir el nombre, pero no es tan importante. O sea, el hecho está... O sea, es súper importante en la historia, pero no debo plazar. Al mismo tiempo estaba dando una charla a este científico que es el que construye, crea la bomba de hidrógeno. Ok. Ahorita mejor cómo se llama. A ver, ¿qué dice? Edward Teller. Exactamente, exactamente. Aparece en el periódico. Y en ese mismo día, en el periódico, había aparecido este señor, Edward Teller, que es el padre de la bomba de hidrógeno. Y iba a dar una conferencia ese día. Entonces, Bob asiste, lo ve. Él había estado trabajando...